Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este, en nuestro canal, gente, y comenzamos. Bienvenidos, gente, a ver, quedan siete días para que termine la temporada siete, una semanita. Vamos a ver, acabamos de entrar en una partida, vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, me gustaría jugar con Lifeweaver porque estoy jugando mucho detrás de pantalla con él. Y la verdad es que yo creo que es un personaje que está ahora mismo, ahora mismo, bastante bien. Bien, vale, creo que está bastante balanceado. A ver, también creo que tienes que saber también manejarlo, si no, no, esto no va, vale. Eso tenerlo claro. Me gusta mucho esta skin, eh. Me gusta mucho esta es la de Halloween, pero cuando la he ido, esta me gusta para él. No sé por qué, pero bueno, aquí podemos ir curando, curamos a los aliados, todo el mundo. Vale, vamos a ver qué tal. Aquí preparado para el primero que se lleve darle. Vale, ahí, vale, vale, ahí vamos, ahí vamos. Una por ahí, vale, vale. ¿Por qué se me ha ido el otro para allá? Tenemos que tirar para adelante. A ver, venga, va. No, yo te ayudo, que el equipo no te ayuda. Venga, yo te ayudo. Ahí está, venga, 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 vamos. Uno menos. Vale, uno menos, ahí está. Vale, esto fuera. A ver, curamos, curamos. Curamos. En serio, no puedo, eh. A ver. No, es que de verdad, eh. ¿Cómo te me vas para allá? What the fuck, espérate. Hola, necesito un momentito, un momentito. Me cago en todo. Mira, mira, este. Mira, este. Vale, uno. Vale. Tío, en serio, vente para tomar un poquito por saco. Vale, venga. Vale, venga. Ven, 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 que te curo. Ven, ven, que te curo. Tío, ¿dónde está? Tío, en serio? Me está dando un poco... Ven aquí, ven. Ven, 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 ven. Socorrito. Vamos a ver. Aquí. Va. Ahí. Vale, dejarlo, dejarlo, dejarlo. Vale, mientras esto se va curando. Me cago en su madre. Ven aquí. A tomar por saco. ¡Ey! Socorro, socorro. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Me he pasado. Solo tenía que haber traído. Pero ha sido una cosa de inercia de... Ven aquí, protégeme. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Me refería... No sé por qué le he dado a la E. No lo sé, pero bueno. Ahí está. Vale. Venga, va. Tío, en serio? Vete a tomar por saco un poquito. Tío, ¿qué me está dando? Vale. Venga. Venga. Aquí. Cago en todo. Vale. Uy, la he salvado de milagro. De puro milagrito. Tío, venga, va. Que no puede ser. Que tenemos que avanzar. Es que no sé por qué antes se ha ido para allá. Y hemos perdido... A ver. Vamos a ver. Vale. Ven aquí, ven aquí. Vale. ¿Tío, en serio? Me viene a por mí. Vale. Esto lo tiramos. Buah. Cachis. Bueno, pero por lo menos lo hemos quitado. No se está curando ya. Es que era un poco problemático. Venga, que podemos seguir al otro. Vale. 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 Ahí vamos. Ahí. Uno menos. Si es que de verdad, si es que no aparezco yo, no pasa nada. Estoy escuchando al enemigo. Aquí, aquí, aquí. Yo lo estoy escuchando y no sé por dónde. ¿En serio? ¿En serio? Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Está afuera. Ahí estamos. Hombre. Ay, yo digo, ¿por qué no? Ay, yo digo, ¿dónde está la asquerosa esta? La estoy escuchando y no sé dónde está. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven aquí. No puedo, no puedo tanto. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ay, ay, me he andado con un puñetazo. No sé quién me ha dado al final el puñetazo. Ah, la tracer. Es que, tío, es que todos contra mí. Se lo trae. Espérate, espérate. Venga, vamos a curar. Vamos a curar un poquito, va. Ahí está. Venga, este fuera. ¿What? Te ha salido mal. Te ha salido mal. Le ha salido mal a la orisa. Le ha salido mal con mi ulti. No pasa, pasa. Ahí está. Vamos. Vale. Mira, ahí hay uno. Vale. 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 Seguimos, seguimos. Vamos dándole caña. Ay, 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 ay. Ha venido por mí. Ay, me cago en todo. Bueno, no pasa nada, gente. Es que ha sido buena la esta. La Zarya. Vea, que nos queda nada. Y ya lo tenemos, va. Que me quedan 20 más o menos. Y pongo mi ulti, va. Allá voy. Ven, ven. Ahí está. Vale. 95. 28. Ahí está. Venga, tirar para adelante. Tirar para adelante que nos vamos recuperando, va. Muy buena, muy buena. Vale, venga. Hombre, que he puesto mi árbol para precisamente que nos ayudemos. Vale, curamos, curamos, curamos. No. Mierda. Me ha dado. Me ha dado a mí la tracer. Si es que venía por mí la tracer, de verdad. No pasa nada, pasa nada, pasa nada. Encima dice un regalito. Un regalito me da. Ay. No quería. Vale, la carga avanzando. Tío, no puede ser. Venga, hombre. Ahí está. Gente, hemos ganado la partida. Hemos hecho bastante bien. Yo creo que este personaje es muy bueno. Uy. Esta jugada destacada me gusta de Hilari. Vale. Aquí ha sido. Sí, sí, sí. Ha sido buena esta. Esta jugada aquí Hilari en este trozo ha sido bastante buena. Bueno, pues gente. Vamos a dejarlo por aquí. Voy a procurar hacer support DPS y tanque. Que por lo menos tengamos uno de cada, cada vez, cada vídeo de varios personajes. Aquí lo tenemos. ¿En serio me estás diciendo que se ha quedado en... Ah, faltan siete. Bueno, ya estamos ya en... Nos faltan diez. A ver, esto en siete días lo conseguimos. Estamos en 65. Esto lo conseguimos. Así que, gente. A ver, vamos a ver. ¿Me ha destacado algo? Mira, esta es la que hemos hecho. A ver qué momento me ha destacado. No lo sé qué momento me ha destacado. Tengo curiosidad. Vamos a ver qué es lo que la IA de Overwatch nos dice. Que ha sido la mejor jugada para mí. A ver. Vamos, sorpréndeme. Ah, sí. Bueno. Bueno, es que realmente se han caído y... Y ahí está. Ahí está. Así que la hemos visto. Vale. Bueno, pues esa ha sido una jugada que me ha hecho. No la... Creo que no la voy a hacer para formato de short. Pero, gente. Ahí la tenemos. Así que, gente. Me despido de todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Así que... ¡Chao, chao!